dejen de ver este tipo de productos, este tipo de colores, solamente van a encontrar texturas como esta y eso va a ser lo sorprendente, ustedes si ya son felices de verse bellas van a ser triplemente más felices, estos productos cuidan la piel en primera instancia pero no por eso es que no podamos hacer maravillas, esta señora que la tomen en cuenta porque es multibeneficios exactamente, multibeneficios precisamente porque, porque da volumen, alarga y tiene vitaminas según lo que necesites sin rizar las pestañas, las pestañas están quedando rizadas, acá se ven bastante bien ponemos máscara y ya terminamos, ya se tomaron fotitos, ya robaron la marca y entre más peine, observa como crecen, tu eres nuestro mejor testigo ¡Gracias!